Bienvenidos a todos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera con Boca y el día de hoy tenemos un capítulo clave creo yo, a ver qué pasa con la serie venimos del último capítulo, si lo vieron, bastante flojísimo, estamos novenos actualmente y tenemos la moral bastante baja, está todo bastante mal tenemos partido con Racing, encima no es un partido nada fácil hay una cosa que me está sorprendiendo mucho y es que las conferencias de prensa por más que conteste bien, motiva a los jugadores y todo eso es como que no les importa, no sube la moral, ya el equipo está en la mierda después bueno, también me dijeron que entrena a los jugadores, por eso la soltura está tan baja así que voy a empezar a entrenar a los jugadores sí o sí, porque si no me van a bajar un montón de media y también, ya lo habrán visto, cambia la formación, vamos a jugar algo más FIFA, digamos con extremos más rápidos, tratando de tirar centros a un delantero alto como es Orsini esta va a ser la formación al principio, obviamente va a haber cambios puede ser que un partido juegue uno, que un partido lo juegue otro pero esta va a ser, mi equipo titular va a ser este otra cosa que también me estuvieron diciendo y que lo quiero hacer porque era la idea al principio pasa que, bueno, no lo hice, es tengo que poner más a los pibes quiero que los pibes crezcan de media, por eso hay algunos jugadores a los que le quiero dar muchísimo más minutos Varela, por ejemplo, tiene muy buen potencial y le quiero dar más minutos Almendra lo mismo, tiene bastante buen potencial Medina, Molinas, quiero darle más potencial, más partidos a los jugadores jóvenes el tema es que, bueno, también hay que entender que en FIFA no es lo mismo 77 de media que 66 que tiene Molinas no es como en la vida real que pueden tener un rendimiento parecido pero bueno, voy a darle más partidos, de a poco acá estamos en el cilindro, se viene un partido clave y un partido bastante interesante, también contra Racing tenemos a Cigari, ahí están los Guarebocas, el Cali, Fabra no sé quién es el otro Salvio, pero no sé quién es el anteúltimo están haciendo el calentamiento previo a un lindo partido que se nos viene a continuación está la cancha de Racing repleta de gente señoras y señores, arranca un partido importantísimo Racing-Boca o Boca-Racing, como quieran decirlo casi me trago y digo River y arranca el partido vamos a ver cómo nos va la formación formación distinta buena la tiene por acá Pavón Pavón, Pavón, Pavón que mete un centro buscando la cabeza de quien, de nadie no puede dar víncula corta el víncula, con falta tiro River para el Racing atento, esta Cardona lo ve a Salvio el Toto entra en el área Salvio, 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 Salvio cantalo, cantalo, gol de Boca gol de Boca, minuto 14 de partido el Toto Salvio que quiere remontar la situación la mala racha del equipo demuestra que no le están haciendo la cámara de Ataria sino que no están saliendo las cosas lindo pase de Cardona hermosa definición del Toto Salvio no la pudo sacar Arias un golazo del Toto Salvio la tocó Arias pero esa pelota igualmente fue adentro golazo del Toto festeja Bataria ojito con esta centro al área Rosy salva a Rosy el palo salvó Boca ahí se complicó Salvio ahí se complicó Salvio la puede tener Racing ahí está la salvó Rojo pero peligrosa esa no se va el peligro la tiene por acá Chancalai 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 el pase atrás para Piaty 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 Centro Copetti gol de Racing lo hace Copetti de cabeza nada la víncula no marcó y Rosy la metió Rosy adentro del arco esa pelota pero bueno Cardona para Orsini 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 pelota para Campuzano Campuzano el rebote atajó Arias la salvó Arias era el gol de Campu Varela Orsini Cardona Cardona pase para Salvio pero está en Opsay 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 ojito a esta que se va a Copetti va a Copetti Copetti no lo uff no lo podía creer Copetti es tan demoniado gente pelota para Pavón Pavón es rapidísimo Pavón que mete un centro para Orsini no les puedo creer porque controló para la zurda Orsini pero bueno va a ser la última en primer tiempo Campuzano pelota para Salvio el Toto el Toto centro segundo palo para Pavón Arias que rechaza queda el rebote no llega Salvio se va a terminar en primer tiempo final de los primeros 45 minutos entre Racing y Boca partido peleado uno a uno tengo que decirles y lo habrán visto y lo están viendo en los capítulos me está costando demasiado defender en este FIFA pero demasiado me está costando y encima si tengo que hablar a la vez que defiendo es muchísimo más complicado todavía pero bueno es una dificultad extra para defender es impresionante lo que está jugando Racing no lo puedo creer ¿por qué juegan todos como si fueran el Real Madrid? o sea es Racing y nada bueno una fortuna salvo Racing esta es buena Orsini Cardona 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 ¿para quién? para Campuzano pero no llegaba esa pelota era buena era buena la idea Orsini Orsini Cardona hay córner se salva Racing pero no puedo creerlo se está salvando Racing este partido llegó dos veces no hicieron dos goles se está haciendo la verdad un asco esto centro que buscaba izquierdo pero cayó cualquiera menos izquierdos y se queda Arias con esa pelota Traboiga no salvio lo va a esperar a Cardona a Villa perdón a ver Villa a ver Villa que inventa Villa 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 ¡ABRIASCO! ¡GOL! rescatamos un empate al menos bien la primera vez tocó bueno algo es algo pero que asco la verdad que asco me molesta que la máquina juegue igual Racing Central Córdoba y Patronato juegan todos los equipos iguales estaría bueno que haya estilos de juego que un equipo te juega el pelotazo que se mete un poco más atrás te juegan todos iguales son todos el Barcelona de Guardiola no el Barcelona ahora pero es un asco esto la verdad pero así todos sacamos un empate que teniendo en cuenta la moral del club y como está todo bastante mal no es un mal resultado ahora hay que empezar a levantar porque si no no van a echar a la mierda la verdad fue un partido bastante aburrido tengo que decir no pasó mucho hubo 5 tiros en todo el partido 50% de posición prácticamente para cada uno y todo bastante parejo la verdad el resultado el empate no me parece un resultado injusto creo que no merecíamos mucho más tampoco bien ahora estoy viendo esto de los entrenamientos o sea lo quiero quiero ver como es díganme si está bien por lo que tengo entendido tengo que jugar los entrenamientos una vez sacar calificación A, B o sea una buena calificación y después siempre que simulo se saca lo mismo no entiendo muy bien es como medio raro está mal hecho esto pero bueno voy a hacerlo así corríjame en los comentarios bueno creo que ya tenemos la A en este entrenamiento perfecto Campuzano roba ah me quedo uno más igual ya tenemos A bueno hacerle gol orsini burro bueno a tirar la mierda nada ahí saqué una A en este ejercicio entonces veo resultados queda A y ahora se supone que siempre que sea el entrenamiento de jugadas defensivas y lo simule voy a sacar A en los comentarios déjenmelo porque no tengo ni idea como es esto nos vuelve a hablar Izquierdos me queda dar las gracias supongo que me la jugué al decirle todo aquello pero veo que no se lo tomó mal que lo he tenido en cuenta y eso es digno de apreciar y parece que las cosas están empezando a ir bien de hecho puedo decirle que ahora hay mucho mejor ambiente en el vestuario bien estaría bueno que te muestre el ambiente en el vestuario no una barrita como es en el football manager por ejemplo pero no acá el ambiente del vestuario bueno según Izquierdos es bueno pero no sé si es verdad así que gracias bien que quieren que le conteste está bien bueno partido ahora contra Patronato estuve fácil 10 minutos entrenando y más también entrenando haciendo todos los entrenamientos estos para mejorar la soltura hice todo ya así que esperemos que a partir de ahora empiece a levantar la soltura del equipo partido contra Patronato voy a simular rápidamente confío en que ganemos el partido a ver que pasa vamos al fin al fin al fin ganamos un partido Cardona 3 3 de Cardona y 1 de Fabra mamita los colombianos como estuvieron ganamos ganamos al fin bueno 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 partido ahora contra Lanús tenemos 58 si no me equivoco de calificación de ET está bajando cada día más y lo veo complicado la continuidad de Batalia hay que ver que pasa pero bueno confiamos en que esto pueda seguir partido contra Lanús ahora si queremos seguir es importante ganar todo lo que juguemos de acá a que termine el campeonato así que no podemos dejar más puntos ya subió la moral está subiendo la soltura de a poquito el equipo está levantando está volviendo a levantar están volviendo a confiar en Batalia saben los jugadores a la cancha la cancha de Lanús que bueno no es la cancha de Lanús está claro no está licenciada ahí tenemos a los jugadores la verdad que las caras están un poquito un poquito si no más hay uno que tiene la cara cañada creo que es Malcorra el Pepe Sam que metió dos goles el partido anterior le tengo un miedo al Pepe Sam pero bueno vamos a partido Cardona tapó Morales la mandó al córner peligrosísimo Cardona Cardona para Orsini la termina sacando el arquero el rebote bien Campuzano que peleaba y ganaba Orsini que la deja pasar pero no llega ojito se giró López ahí está bueno lo que juega Lanús en qué momento vio el pase hay advínculo querido Bernabéi el Pepe y ahí está el segundo nada la defensa la defensa de Boca se volvió desastrosa no sé qué está pasando 2 a 0 yo ya me quiero ir a la mierda ojito bueno el tercero nada el Pepe Sam está en modo Dios muchachos vamos directo al resultado no sé qué pasa no entiendo no entiendo qué es lo que pasó no entiendo bueno 3 a 2 casi nada es un desastre no sé qué me está pasando no lo entiendo me llegan 3 veces me hacen 4 goles 48 calificaciones técnico lo tengo en leyenda ni que lo tuviera en definitiva la verdad no sé bueno la junta está analizando tu situación en el club debido a su pérdida de confianza en tus habilidades te pedimos que hagas todo lo posible para cumplir algunos de los objetivos de la temporada atentamente el consejo de fútbol 48 de calificación se complica de verdad la batalloneta vamos a empezar tengo que empezar a hacer ya digamos a cumplir estos otros objetivos digamos ya sabemos que el desganar el título de liga me parece que no va a ser posible entonces voy a tratar de cumplir como sea con los otros así al menos bueno cumplí todos los otros pero no pude ganar el título de liga a ver si levantamos algo o sea vamos a fichar a un jugador crucial para la posición delantero si o si tengo que tratar de conseguir 15 partidos con al menos un gol adelantado como sea voy 8 voy 8 ojo capaz que no llegamos tengo que tratar de conseguir todos los otros objetivos acá bueno este ya lo hice el primero y el segundo a largo plazo en dos temporadas fichar 4 jugadores de la cantera para el primer equipo ponernos a jugar en 20 partidos ok eso no se bien como es y después acá tenemos que reducir el salario a 35.000 por semana o sea voy a tener que empezar a vender a uno que tenga salario alto y en 3 temporadas aumentar el valor del club a ver quienes tienen salario alto nos van a echar a la mierda gente nos van a echar a la mierda salvio cobra mucho cardona cobra mucho izquierdos no hay alguno malo que cobre mucho que os diga no me sirve para nada tener a este jugador acá bueno lópez por ejemplo es suplente cobra 19.000 vender a lópez podría ser una buena opción quien más tenemos por ahí que sea suplente Zambrano que cobra bastante 16.000 el pulpo González también cobra 16.000 y ni juega Rossi juega Abriasco y ya estos cobran poco bueno tendré que largar algún jugador que cobre mucho tenemos que hacer lo posible para que no nos echen o sea si nos echan ya F de verdad F bueno partido ahora contra Rosario Central vamos a entrar a la simulación y ver si si en algún momento si vamos perdiendo entramos a jugar obviamente la verdad que igual tengo un miedo nos van a echar la serie viene muy bien la gente le está gustando todo pero me parece que se va a terminar porque vamos a tener que buscar otro equipo es penoso esto la verdad que no me pasó nunca pero bueno gol no no entró no saben que el equipo empezó a caer cuando se hizo oficial la salida de Rossi es como que Rossi dijo bueno no atajo más literalmente pasó de romperla gol pasó de romperla no atajar una pelota pero bueno gol de pavón 1 a 0 capaz que tenemos que empezar a poner a Javi García ¿no? ya que Rossi no está muy interesado en atajar en Boca parece se come 5 goles por partido uff tapó Rossi callando bocas callando bocas Rossi también va a abrir el tiempo tengo miedo apretar aquí el resultado a ver ¿es así? sí perfecto nada seguimos sí Cardona mete el segundo 2 a 0 podríamos ir directo al resultado pero no me la quiero jugar sí me la voy a jugar 2 a 0 ganamos con goles de Cardona y Pavón seleccionó Fabra en el minuto 80 y entró Lisandro López de lateral izquierdo perfecto a nuevo Boca en fin Fabra seleccionó la clavícula o sea tiene clavícula fracturada de baja 3 meses bueno es el momento de Valentín Barco bueno al Pulpo González se lo quieren llevar si no me equivoco de Francia 1.650.000 es de lo que más cobra o sea que no y tenemos que reducir un poco los horarios así que chau Pulpo la verdad que no está haciendo nada bajó creo que 3 puntos de media ni juega tenemos que venderlo llega oferta de traspaso ahora por el Licha López que es un muy buen jugador pero que también es de los que más cobra y es defensor suplente o sea podríamos traer a alguien que cobre muchísimo menos y que lo reemplace y que sea suplente sin problema o sea tener a Licha López suplente me parece un poco la palabra creo que sería al pedo así que me ofrecen 5.900.000 podemos llegar a sacar 7 y algo voy a tratar de conseguir esos 7 y algo para poder traer algo mejor a ver a quién podemos traer después lo vamos a ver obviamente tenemos ya ahora el próximo capítulo del mercado de fichajes vamos a pedir 7 millones y medio bien perfecto 7 millones por el Lissandro López el Lichi me hubiese gustado quedármelo la verdad Lissandro López es un buen defensor pero si le puedo sacar 7 millones y puedo reducir el salario para que no me echen bueno Chao Licha López y ahora tenemos una oferta desde Francia por Zambrano que también lo vamos a vender a ver si si le podemos sacar más o menos unos 4 millones creo que estaría bien y ya lo vendemos al Kaiser que también no me molestaría quedármelo pero pero es de los que más cobra así que 4 millones por Zambrano por favor ¿no? será difícil 3 millones 800 bueno listo chau se fue a Zambrano 3 millones 450 mil se va a Francia y ahí reducimos también con estos 3 son de los que más cobran 16 mil 18 mil 500 y 16 mil los 3 out afuera bueno el EITRA de Frankfurt también me hace una oferta por Zambrano que es un poquito mejor y encima jugó ahí así que si se va ahí perfecto bueno gente ya entramos en el mercado de fichajes el primero de enero ya tenemos 45 calificación de entrenador se nos fueron ya los jugadores que se iban se fue Rossi se fue ahí me fijo ahí me fijo quién se fueron para un segundito vamos acá historia de traspasos mi club se fue Zambrano se fue López al Betis se fue el Pulpo al Angers y se fue Rossi por 30 millones al Southampton ahora lo que tenemos que hacer es reforzarnos tenemos que traer jugadores primero que nada cumpliendo con estas cosas o sea confichar un jugador crucial del primer equipo que se ha dado la posición de centrocampista o de delantero vamos a tener que traer un mediocampista o un delantero titular crucial bien lo vamos a ver a quién traemos pero tenemos que tener en cuenta esto también que queremos reducir el salario de los jugadores 35.000 por semana de momento un 0% la verdad es que es algo que tenemos que cumplir porque si no cumplimos eso ya me parece que nos van a echar a la mierda y hay que levantar en el campeonato como sea en los partidos en este capítulo ¿cómo nos fue? bueno a ver jugamos con Rosario que le ganamos bien una victoria el partido con Alun fue un desastre total o sea perder 3 a 2 un desastre total encima 3 a 0 en 2 minutos con Patronato 4 a 2 estuvo bien y con Racing un 2 a 2 bueno no fue un mal resultado tampoco contra Racing pero hubiese estado bien ganar sacamos 7 puntos de 12 seguimos en el mismo puesto pero bueno al menos estamos un poquito más cerca de todo si empezamos a ganar podemos remontar bastante la situación creo yo o sea si empezamos a ganar todo lo que queda podemos remontar bastante y para empezar a ganar lo que creo que va a ser muy importante es el mercado de fichajes en el mercado de fichajes vamos a tener que hacer muy buenos traspasos para levantar el equipo hay jugadores que siguen con la soltura baja y eso es porque no están jugando algunos no están jugando pero hay otros que ya están levantando la soltura es verdad que por ahí tengo que darle más minutos a algunos jugadores hay jugadores que prácticamente no tienen minutos tengo que ver también el tema de sesiones que lo voy a hacer ya para el próximo capítulo hay algunos jugadores que tengo pensado mandarlos a préstamo por ejemplo Obando Obando no tiene un partido en Boca Vázquez no sé si mandarlo a préstamo pero es que no juega tampoco lo tengo a Orsini lo tengo a Briasco que es muchísimo mejor delantero que él en el FIFA entonces nada hay un par de jugadores que voy a mandarlos a préstamo también y tenemos que reforzarnos con buenos jugadores déjenme nombres en los comentarios de jugadores que les gustaría que traiga tengan en cuenta tenemos que traer arquero titular arquero suplente porque Javier García se retira a final de temporada me voy a fijar bien que necesitamos arquero titular arquero suplente necesitaríamos dos centrales uno tengo pensado que va a ser Gastón Ávila porque es tan boca y me parece rarista volver a traerlo y el otro me lo van a dejar ustedes que no cobre mucho tengan en cuenta que no cobre mucho yo tengo pensado un delantero bomba sinceramente no sé por qué estamos teniendo tan malos resultados o sea y tampoco van a decir jugas horrible todo esto yo no creo que juego tan horrible o sea me meten goles en tres llegadas o sea llegan pum el Pepe Sam la manda a guardar o por ahí desborda un jugador y mete un centro a un jugador que no lo ve absolutamente nadie que entró solo y es como no puedo hacer nada ahí así que nada bueno lo lloro en HD este capítulo fue un poquito mejor que el anterior no tuvimos tan malos resultados o sea de cuatro partidos ganamos dos empatamos uno y perdimos uno no estuvo tan mal el balance pero sí tenemos que levantar mucho para que no nos echen así que nada nos vemos en la próxima gente dejen su like suscríbanse lo de siempre y nos vemos en un próximo video chau chau